El anda de Jesús de la Merced, en su mano lleva el espadín que cuenta la tradición oral, Rafael Carrera le donó, le obsequió a Jesús de la Merced en 1856. Ese mismo ángel que rompe con su presencia barril y hermosa, nos está señalando que él, el que viene, es Jesús de la Merced. Seguidamente, la devoción popular, la tradición nos cuenta, y la hemos vivido también, en casa, que nuestras madres, nuestras abuelas, y en algún momento de la historia, alguna buena vecina, indujo a un pequeño niño, Cucurucho, a la devoción a Jesús de la Merced. La señora, Rosario en mano, turno en el pecho, y la medalla de este tricentenario, la lleva ella también en su pecho, así como el niño también, Cucurucho, lleva la medalla del tricentenario, y su turno correspondiente. En el centro, bajo palio, nuestro señor de la Merced viste, la túnica también, que cuenta la tradición oral, el mero mero estrenó en 1800, en 1717. En el cuarto catafalgo, nos encontramos con tres niños, que son la inspiración a la que Jesús de la Merced, ha regalado a artistas, pintores, músicos, poetas y devotos. Un niño, en su mano, lleva una partitura musical y la patruta del director. El otro niño sostiene el pergamino, en donde es nombrado Jesús como patrón jurado de la ciudad. Y el último niño, en actitud irreverente, lleva un ramo de flores, que simboliza la devoción de los mar de santos en reseña. Seguidamente, la Santísima Virgen, siempre fiel, siempre testigo, siempre acompañante, siempre madre y siempre reina, acompañando a su hijo. Los cinco catafalgos que van, son inspirados en la piano que tiene Jesús en su camerín durante todo el año. Los colores, ya para nosotros acostumbrados a los colores de la Merced, y diferentes títulos con los que ha sido nombrado Jesús durante estos 362 años de devoción. Manos de artistas guatemaltecos, manos de artistas y devotas y devotos que se pasan noches enteras trabajando en este adorno para realzar la belleza e inspirar la devoción y la fe hacia nuestro querido Jesús de la Merced. Arriba, en el patio, también se nota y se mira el escudo, el emblema de los 300 años que estamos celebrando en este día. Ojalá pues que Jesús de la Merced nos siga lidiando de todo mal y nos proteja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.